Como una mafia corrupta calificaron voceros del sindicato del INPEC las acciones tomadas por los altos mandos de ese instituto, al referirse puntualmente sobre los cambios en el sistema de seguridad del excongresista Aida Merlano, quien pasó de ser custodiada por cerca de 10 uniformados a una sola dragoneante. Muy irregular que a ella le hayan bajado el tipo de seguridad de uno a dos, esto tiene dos connotaciones diferentes. Un concepto irregular por parte del director general del INPEC y del comité, fue algo ilegal porque ella aún debería estar con los parámetros del nivel de alta seguridad. También revelaron detalles del momento en el que la guardiana se da cuenta del plan de escape, al parecer fue ella quien agitó la cuerda e hizo caer al suelo la barranquillera, como se logra captar en esta imagen de una cámara de seguridad. De un momento a otro salió el odontólogo y dos familiares de Aida Merlano, una mujer de 25 años y un joven de 19, que se encontraban escondidos dentro del consultorio. Los integrantes del sindicato habían solicitado a primera hora la salida del general William Ruiz, que se hizo efectiva durante el transcurso de la mañana.